Hola gran día, hoy quiero hablarles sobre la producción, es el último video que faltaba de esta serie ya está el de preproducción y el de postproducción que dejaré al final del video para que los vean pero antes de hablar de la producción como tal necesito hablarte que es un productor un productor es aquel que realiza el plan de trabajo de una canción es decir, se informa en la preproducción que ya hablamos de eso busca el género, el sonido, el tipo de artista, los arreglistas, el presupuesto, el talento humano, la logística cuidado con esto, el presupuesto, él sabe que presupuesto hay y como lo va a manejar dentro de esa producción también hace un cronograma de trabajo, la fecha de inicio, la localización, los músicos que se necesitan los arreglistas o el arreglista, los turnos de estudio, el backline el backline es todo lo que se necesita, cables, micrófonos, amplificadores, etc, etc esto sería como una base de lo que hace el productor también busca los ingenieros que se van a encargar de la postproducción, de la mezcla, de la edición, etc también busca esa conciencia y ese horizonte de lo que quiere la canción esto sería lo que hace un productor y también lo que es una producción la producción es el momento en el que se ejecuta todo lo que se planeó en la preproducción es decir, se graba las maquetas, ya no son maquetas sino algunos sonidos que se dejan, se pulen, se necesitan, se dejan y se prepara la canción para pasar a postproducción es decir, la producción es el paso más pequeño y simple porque es ejecutar lo grandioso que se hizo en la preproducción y lo que pasa a la producción es decir, vamos a hacer realidad lo que se planeó por eso quise también darles una introducción de lo que es un productor para que no tengamos ese choque de que muchas veces no tenemos ni idea de que es un productor no es el que hace la música es el que toma esa idea y la potencia la vuelve más fuerte y organiza y organiza todo lo que lleva a una canción espero este video les haya servido recuerden, tenemos la preproducción que es la más extensa o sea, es un video bastante largo tenemos la producción que es este video y tenemos la postproducción espero seguir conectados si les ha servido suscríbanse vamos a votar un video semanal con muchos datos mucho conocimiento para todos aquellos que están empezando en la música son fundamentales estos videos porque quiero que vayamos creciendo estoy empezando desde lo más básico vamos a ir avanzando no estoy metiendo muchos datos técnicos pero si vamos creciendo vamos a ir mejorando vamos a profundizar no quiero hacer tutoriales quiero hacer algo distinto algo que realmente nos lleve a conocer el sonido sin necesidad de llenarnos de tanta información sin sentido sino aprender lo básico para después ir a esos tutoriales y sacarle el máximo provecho eso es lo que quiero así que estén muy bien feliz día y que tengan un súper súper sonido en su vida y no olviden suscribirse ok ok hasta la próxima no no